hola amigas y amigos de youtube estás en fanvideos y estás aprendiendo a cocinar con tu amiga Fabi mira, a esta capsula te voy a decir los ingredientes para hacer un mole con pechuga de pollo no piernimos la pechuga de pollo yo fui y compré medio kilo de mole almendrado ya cocí mis pechugas si te fijas de este lado estas están enteras y aquí ya están desmenuzadas si te fijas entonces lo que yo hice a amigas y amigos de youtube ya cocida la pechuga tú pones una olla de peltre como esta como esta así, una olla de peltre como esta y lo que vas a hacer, vas a poner aceite y este es mole en pasta, no mole en polvo mole en pasta mole almendrado entonces yo lo puse y con el aceite lo vas a empezar a dorar tu mole que no se te queme con humbre bajita ya que empieza a salir el olor rico le vas a empezar a poner el caldo de pollo de tu pechuga y vas a empezar a meñar el mole hasta que se deshaga hasta que esté esta pasta que no se te pegue que no se te pegue amiga de youtube y compre dos pechugas partidas a la mitad y las puse a hervir una hora y media y con ese mismo caldo puedes preparar tu mole amigas y amigos de youtube acuérdate, estás en fanvideos aprende a cocinar con tu amiga Fabi ahorita si te fijas esos volcancitos que se ven es porque el mole ya está hirviendo y ya va a estar por acá tengo mi pollo y vamos a vaciar el pollo aquí de hecho este yo porque hoy salía de las madres y tengo que llevar un guisado con la familia de traje les pregunté que si era de tacuche si era de sacofaldo o de sacopanta y me dijeron no yo voy a traer que chicharrón en salsa verde que lo organiza con papas que tenga de pollo que tenga de res que no se que entonces yo les dije ah bueno entonces yo les voy a traer un molito con pollo pero ellos lo que no saben que mi esposo compró dos pechugas así bien sabrosas bien sabrosonas y este y pues si o sea no va a ser con con piernemus lo va a ser con pechuga mira el mole también lo puede hacer con piernemus dependiendo de tu economía verdad a mi me salió así mira el mole con pollo ajá de hecho voy a llevar también mi esposo va a llevar unas tortillitas calientes ajá unas tortillitas calientes amigas y amigos de youtube vean que rico ya está hirviendo y se van a hacer taquitos como van a llevar todos un guisado pues este es mi guisado ¿no? que yo quise llevar y que mi esposo se le antojó entonces este vamos a ir a tortillería vamos a comprar a lo mejor 3 kilos de tortilla 4 los llevamos junto con esto ¿no? miren ya está hirviendo amigas y amigos de youtube acuérdate estuviste en fat videos y aprendiendo con tu amiga Fabi hoy es el día de las madres les deseo todas las mamás a las madres buen día que sigan sus metas que las cumplan que siempre sean felices y quítense el estrés el único que les puedo desear madrecitas entonces miren ahí está ya está hirviendo este mole ya está ajá cuando tú te ves esos volcancitos que yo les menciono eso quiere decir que tu mole ya está está bien sazonado y no te va a caer mal a ti a tu pancita ni a tu familia acuérdate si estuviste en fat videos aprendiendo con tu amiga Fabi a cocinar hasta la próxima cápsula bye